Hola, bienvenidos a un nuevo video parte de su canal Academia Virtual de Ajedrez en esta ocasión continuaremos con la serie de videos de ajedrez para principiantes y jugadores intermedios donde damos una serie de consejos prácticos sobre todo mientras jugamos partidas contra unos bots de chess.com que tienen un rating aproximado entre 1600 y 2000 de hecho el día de hoy jugaremos contra este jugador de 1800 y una jugadora de 2000 de rating y iremos tratando de ir explicando jugada a jugada qué es lo que va pasando durante la partida qué es lo que pensamos, qué es lo que deberíamos hacer en cada movimiento o al menos cuáles son las opciones que tenemos comenzaremos jugando contra Wally y vamos a recordar que en la apertura existen cuatro principios la apertura es la primera etapa de la partida, cuando vamos comenzando y todavía no hemos movido nada recordemos que hay cuatro cosas principales que tenemos que hacer al principio la más importante de todas es el desarrollo de todas las piezas que están detrás de los peones excepto nuestro rey pero las torres, los caballos, los alfiles y la dama tienen que salir a participar porque de esa forma es como vamos a poder atacar y llegar a dar jaque mate al rey contrario la segunda cosa importante es el control de las casillas del centro de 4 e4, de 5 e5 principalmente mientras más cerca estén nuestras piezas de ese sector mucho mejor, porque son más fuertes y además están mejor posicionadas estratégicamente para ir a cualquier otro sector del tablero ya que a partir de ahí te queda todo igual de cerca la tercer cosa que tenemos que hacer es mantener al rey seguro casi siempre esto se consigue enrocándonos aunque hay excepciones, la mayoría de las veces nos enrocamos y quedamos completamente a salvo y la cuarta cosa que tenemos que hacer es mantener una adecuada estructura de peones que básicamente en la apertura significa no mover demasiados peones o al menos no mover los peones innecesariamente solamente que tengamos un objetivo específico y vamos a procurar en la medida de lo posible que sean peones centrales ya sea los peones de C, D o E y también se pueden mover los peones de G a G3 o el de B a B3 pero esto es para fianchetar el alfil el peón por sí mismo no hace gran cosa pero permite que el alfil salga por ejemplo si fuera el peón de B a B3 permitiría que el alfil saliera a B2 controlando la gran diagonal pero fuera de eso vamos a procurar que sean los peones del centro los que se muevan bueno pues vamos a empezar la partida contra Wally vamos a darle a jugar vamos a jugar como decimos al peón al centro yo les recomiendo que si juegan peón de rey jueguen siempre peón de rey que no estén alternando entre partida y partida en una ocasión peón de rey en la que sigue peón de dama y en la que sigue peón de alfil de dama si van a jugar E4 traten de jugar E4 siempre para que se vuelvan más especialistas en la apertura que juegan y no que jueguen todo a medias vamos a jugar E4 entonces nos jugó E6 la defensa francesa recordemos que la idea de la defensa francesa es dar un sostén al peón de D5 quieren jugar D5 y si yo como comer de peón para mantener un peón en el centro así que vamos a jugar lo principal que es jugar D4 ocupando el centro con peones nos jugó D5 amenazándonos el peón aquí tenemos varias posibilidades podemos avanzar el peón podemos intercambiarlo aunque es una posición demasiado simplificada que suele conducir a posiciones de tablas o al menos muy igualadas la otra posibilidad y más principal bueno digamos que las dos principales son proteger el peón con el caballo a C3 o D2 o avanzarlo en esta ocasión yo creo que vamos a protegerlo vamos a protegerlo con caballo D2 aunque realmente esta posición no la juego demasiado en la práctica pero vamos a intentarlo ahora y tratar de jugar con concepto más que con teoría de aperturas y conocer demasiado hay que tratar de jugar con concepto saber qué es lo que estamos haciendo ahora nos están amenazando el peón con dos piezas con el peón y con el caballo y yo únicamente lo tengo defendido con el caballo así que tengo principalmente dos opciones ya que no quiero volver a defender ese peón porque esto debilitaría mi estructura de peones aunque lo puedo defender con el alfil a D3 pero habrá que calcular porque entonces el peón de D4 me lo podrían estar capturando con la dama así que no estoy completamente seguro creo que lo más sano es simplemente avanzar o comer vamos a avanzar avanzar el caballo tiene que ir a D7 supongo ahora la idea principal de la francesa es al menos para el negro es avanzar C5 para empezar a molestar a mi cadena de peones recordemos que cuando los peones están en diagonal defendiéndose uno a otro se llama cadena de peones y normalmente se tiene que atacar la base o sea el peón que está más atrás y que no está defendido con otro peón así que vamos a si llegamos a perder al peón de D4 o a intercambiarlo el peón de E5 va a quedar débil porque no va a estar defendido por el peón por lo tanto hay que darle otro defensor al peón de F4 vale entonces ahora C5 era la jugada lógica ahora vamos a continuar defendiendo el peón vamos a jugar el otro caballo a F3 nos comió ahora tenemos la opción de capturar aunque ese peón ya no se va a poder sostener mucho no es obligatorio capturarlo de inmediato pero nosotros vamos a comerlo de inmediato también puedo jugar al fil D3 y casi seguro este me lo puedo comer más tarde pero vamos a comernos de inmediato el peón nos jugó al fil C5 ahora este caballo está atacado así que hay que defenderlo puedo defenderlo quitándolo a B3 o F3 o defendiéndolo con el otro caballo en B3 cualquiera parece interesante incluso con el caballo F3 con el otro caballo F3 también de hecho esa me gusta más porque este tipo de estructuras se presta para un ataque directo al flanco de rey o al enroque negro así que vamos a intentar eso vamos a llevar un montón de piezas al flanco de rey ok nos lo están atacando dos veces y está defendido dos veces también por el caballo y por la dama así que no debería preocuparme pero como quiero jugar mi alfil a D3 voy a estar estorbando a mi dama en la defensa del caballo entonces mejor le doy un sostén extra o un sostén este sí un sostén extra mientras para que cuando juegue el alfil a D3 el caballo esté suficientemente defendido ahora que ya se enrocó el alfil a D3 tiene más sentido porque ataca directamente al enroque enemigo así que vamos a jugar alfil D3 caballo por ahora puedo comer con peón o puedo comer con caballo no estoy tan seguro de cuál sea mejor yo creo que con peón sería interesante para hacer que el alfil tenga que mover nuevamente y yo tengo muchas posibilidades de ataque con el alfil y con el salto del caballo aquí si yo llego a saltar con el caballo aquí la dama puede pasar a H5 también entonces serían tres piezas en el ataque lo cual parece bastante interesante así que vamos a comer con peón para intentar atacar ok ahora tenemos la posibilidad de cambiar los alfiles o jugar Rey F2 que me parece un poquito a lo mejor exagerado porque estamos perdiendo el enroque pero pero eso nos da nos da cierta libertad porque ese alfil queda un poco mal colocado evito que se cambien demasiadas piezas porque recordemos que cuando atacamos nosotros lo que debemos evitar es intercambiar demasiadas piezas porque el ataque pierde pierde digamos potencia aunque realmente no tengo un ataque como tal pero si lo planeo a futuro entonces me gustaría conservar más piezas así que no sé si jugar puedo jugar alfil de 2 simplemente intercambiar alfiles y ya de todos modos es mi alfil malo porque choca contra mis peones centrales ¿vale? recordemos que en base a mis peones centrales voy a catalogar a mis alfiles en este caso el alfil de D3 es el alfil bueno porque tiene mucha libertad de espacio porque no choca contra sus peones y mientras que el alfil de C1 si choca contra sus peones por lo tanto es el alfil malo ¿vale? y el alfil de D7 del negro es el alfil bueno por lo tanto estratégicamente me conviene cambiarlo pero si quiero jugar al ataque pues estoy disminuyendo un poquito los efectivos así que no sé por qué guiarme si por mis planes de ataque o por la estrategia ¿no? de intercambiar el alfil bueno por el alfil malo bueno vamos a tratar de jugar la forma correcta ¿no? porque parece que jugar al ataque nada más porque si suena más a intuición que realmente a estar jugando ajedrez de manera pensada digamos vamos a jugar alfil de 2 intercambiando los alfiles mi alfil malo por su alfil bueno ahora voy a comer con dama el problema quizás es que ahora mis chances de ataque ya no son tan claras como antes porque mi dama ya no puede pasar por ejemplo H5 porque hace cambio de diagonal F6 está jugando de la manera que debe jugarse ¿no? tratando de romper porque mis peones me están dando demasiada ventaja de espacio ahora puedo enrocarme por ejemplo que me coma N5 no me molesta porque está defendido por mis dos peones y mi caballo ¿no? o sea no me está ganando nada ahí en todo caso está abriendo la columna F pero pero eso tampoco me disgusta porque también se abre la columna F para mí ahora que voy a estar enrocado así que vamos a hacer eso enrocarnos corto ok ahora podemos comer con ambos peones pero como digo abrir la columna F no me molesta para nada así que vamos a tomar con el peón de F y aquí nuestra ventaja es que tenemos un alfil bueno y él tiene un alfil malo hay que observar eso ¿no? ambos tenemos una torre en la columna abierta nuestro rey está pues a salvo no hay peligro aparente mi caballo también me parece un poquito mejor porque el caballo de él no hay forma al menos de momento de que se incorpore en el ataque y su alfil de C8 es especialmente malo porque como dijimos anteriormente un alfil malo es aquel que choca contra sus peones del centro especialmente cuando están bloqueados ¿vale? porque ya no se pueden quitar entonces el alfil tiene que maniobrar demasiado para intentar hacer algo así que estamos mejor en la posición ahora hay que tratar de sacar provecho ¿no? no basta estar bien sino que hay que hay que aprovecharlo me da la impresión de que puedo aprovechar esta diagonal a lo mejor poniendo mi alfil en C2 y mi dama en D3 amenazando algunos mates en H7 no sé cómo lo puede evitar así que voy a calcular si puedo hacerlo si juego el alfil a C2 no sé cómo puede intentar evitar que yo llegue con mi con mi dama D3 perdón bueno quizá con torre F5 una vez que mi dama esté en D3 torre F5 parece que lo salva pero le juego caballo no caballo no pero G4 si le puedo jugar el peón a G4 y cuando la torre se quite mi dama entra en H7 y es que si mi dama entra en H7 aunque no sea con jaque mate el rey tiene que salir de ahí tiene que ir a F8 o F7 dependiendo donde esté la torre pero pues entonces el rey está más inseguro está en la columna de mi torre entonces parece que ese es el plan a seguir es el plan lógico de acuerdo a la posición que tengo ahorita principalmente los peones fíjense que en el ajedrez lo que nos dicta casi siempre el plan a seguir es la estructura de peones en este caso como estos peones este peón en especial el D5 me da ventaja de espacio eso me da cierta posibilidad de atacar vamos a jugar entonces el alfil a C2 y la dama D3 a ver si nos da tiempo dama B6 pues si tiene sentido porque me ataca el peón indefenso de B2 y todo pero considerando que yo estoy planeando atacar no parece porque se está alejando se está alejando a otra pieza de su rey y recordemos que si lo estoy atacando lo que tiene que hacer es traer más piezas a la defensa no quitarlas entonces vamos a dejar que nos coma el peón de B2 porque nos da igual lo que queremos es jugar al ataque y parece que el ataque va a ser decisivo porque no veo cómo se pueda cómo puede evitar que mi dama entre eso ya lo habíamos considerado ¿verdad? torre F5 lo que les comentaba que si yo jugaba si yo hacía la batería de dama y alfil recuerden que cuando enfilo o sea pongo en la misma línea la dama y el alfil se llama batería ¿vale? entonces hemos hecho una batería aquí sobre el punto H7 así que vamos a continuar con el plan jugando G4 aunque debilita mi enroque no hay peligro porque él no tiene piezas atacándome solo tiene una torre las demás no pueden llegar a mi enroque por lo tanto no hay ninguna preocupación de que esto me vaya a afectar grandemente así que simplemente voy a comer voy a jugar G4 aunque creo que me quiere comer en E5 pero no funciona ¿no? no, no funciona le doy mate es que estoy viendo que el peón de E5 se lo puede comer porque mi peón de D4 está clavado o sea me va a poder comer en E5 ganándome el peón de E5 porque mi peón de D4 no puede comer pero con caballo si puedo comer entonces este voy a poder entrar en H7 no veo como pueda parar G4 yo creo que está perdido ok torre F7 para darse un huequito por F8 ahora podemos entrar directamente a H7 o también puedo quitar mi caballo es que si quito mi caballo me está comiendo en D4 ¿no? con jaque eso es peligroso así que aquí se hay que calcular bien tengo la sensación de que estoy completamente ganado pero todavía no estoy seguro de cómo no yo creo que sí caballo caballo H4 debe ganar porque temporalmente mientras yo no venga con la dama a darle el jaque mi dama sigue defendiendo D4 la idea de jugar caballo H4 es intercambiar su única torre que defiende y además mi torre tiene repuesto digamos si él me come la torre con su torre yo le como con la otra torre y yo seguiría teniendo una torre en la columna abierta y ella no por lo tanto estaría en clara ventaja de material en el sector que importa no tengo ventaja de material en total pero en el sector donde estoy atacando sí tengo ventaja entonces es muy importante aunque si juego caballo H4 hay que considerar que este peón está cayéndose en todo momento si yo le juego caballo H4 tiene caballo por E5 que me ataca la dama y yo no puedo comer porque está clavado con la dama de B6 vamos a ver qué puedo hacer pero yo podría jugar dama H7 si está complicadito porque a ver si juego caballo H4 me juega caballo por E5 tengo dama H7 jaque el rey tiene que ir a F8 y ahora podría entrar con caballo G6 jaque el rey tiene que ir a E8 el rey tiene que ir a E8 y tengo dama G8 dama G8 debería ganar la partida porque le estoy comiendo la torre de F7 yo creo que caballo H4 gana así que vamos a hacerla si termino perdiendo le pido la revancha caballo por E5 todo va hasta donde planeábamos dijimos que dama H7 pero caballo G6 no me di cuenta en mi cálculo que me come con el caballo vamos a ver entonces ahora qué me conviene si le cambio primero las torres me va a comer con rey o con caballo es que si le juego ahorita caballo G6 me puede comer con caballo si y ya no no estoy tan seguro porque tengo torre por creo que igual gano o si si caballo por debe ganar digo caballo G6 debe ganar caballo por ahora lo que estaba calculando era esta ahora puedo dar hacke con la torre agregando otro atacante o comer con hacke aquí y aquí recuperando mi material digamos que es la forma más segura recupero todo mi material y sigo con el ataque porque el rey está sin defensores yo creo que esa debe ser la forma más segura de ganar la torre F1 también porque a ver qué juega si le juego torre F1 si se cubre de caballo pues me lo como así que el rey tiene que quitarse y yo puedo comerme por ejemplo el peón de D5 con la dama y después también puedo comerme el caballo G6 con el alfil y otra vez recupero mi material la verdad es que las dos parecen bastante atractivas porque quedamos iguales de material pero yo conservo el ataque no sé cuál hacer la más intuitiva parece ser meter la otra pieza atacar meto la otra pieza atacar porque pues mientras más ataquen mejor vamos a jugar torre F1 simplemente por intuición bueno por intuición y por los principios que suena lógico que mientras más piezas ataquen más fuerte es el ataque así que vamos a jugar torre F1 ahora si yo me como el caballo me va a comer al peón en D4 con hacke entonces no quiero que ese tipo de cosas pasen así que voy a comer primero al peón de G7 ya que es con hacke y además defiende el peón de D4 ahora que el rey se quitó ahora puedo jugar por ejemplo alfil por caballo que es lo que había calculado en un inicio alfil por caballo y sigo con la ventaja de posición si contamos el material estamos igualitos ambos tenemos 5 peones una torre una dama y un alfil igualitos igualitos de material la única diferencia es que su rey anda en el centro y el mío está pues a salvo está en una diagonal hasta cierto punto peligrosa pero no se ve cómo pueda sacarle provecho así que estoy preguntándome cómo puedo continuar aquí él tiene un peón gratis aquí pero pues si pierde más tiempos más fácil para mí va a ser atacar estoy pensando en entrar con la dama aquí dama y 5 hacke si el rey a ver si dama y 5 y el rey va de 7 me da chance de entrar con mi torre que seguramente eso va a terminar en mate se ve bastante peligroso en mate al menos le gano la torre de acá eso ya lo calculé si le puedo ganar la torre de acá pero a lo mejor si puedo terminar en mate y si se va a c6 la torre puede entrar a participar por acá yo creo que si dama y 5 debe ganar así que vamos a jugar dama y 5 ok siguió al otro lugar eso me gustó porque tengo tengo una secuencia donde doy solamente hackees y voy empeorando cada vez la posición del rey así que parece que que puedo sacar mucha ventaja aquí el rey va a terminar acá o acá voy a dar torre c1 hacke que parece la lógica rey b5 ok ahora lo que había calculado ah bueno aquí tengo otra mejor todavía no es que miren tengo al fil d3 hacke pero también tengo torre c5 hacke las dos parecen brutales si le doy torre el problema es que le doy torre c5 hacke creo que se puede esconder acá no pero está perdido no después de torre c5 hacke creo que está perdido porque si me come con si se va a a6 creo que tengo al fil d3 y entonces le gano cantidades bestiales de material así que está perdido y si se va a a4 o a b4 pues el rey está bastante cerca de morir juego dama e3 simplemente y no sé cómo va a parar el mate con dama b3 o dama a3 dependiendo cuál será más seguro torre c5 o al o al fil d3 primero a ver si al fil d3 primero el rey podría ir a a b4 por ejemplo si torre c5 me gusta más vamos a jugar torre c5 bueno me tuvo que sacrificar la dama seguramente porque calculó que le daba mate es que eso parecía si no me comía y jugaba rey a b4 a4 después de dama e3 no sé cómo se podía defender de los mates en esta fila así que me sacrificó la dama pero bueno esta posición ya está muy fácil de ganar tengo una dama a cambio de una torre de él eso es bastante ventajoso me está amenazando comer este peón pero no es un problema real vamos a jugar podemos jugar dama d6 defendiendo simplemente el peón y atacando el al fil vamos a hacer eso y continuamos con al fil de 3 jaque eso es devastador para él después de dama d6 creo que ya no hay defensa esa parecía la única pero como les digo continuamos me puedo comer este peón también pero vamos a continuar primero con al fil de 3 jaque rey b4 ok ahora a3 le puedo jugar a3 se ve muy buena ok ahora que el rey está bastante inseguro acá ahora puedo continuar con un caminito para llegar a es que tengo la dama los peones y el al fil contra el rey solito el mate parece que va a llegar pronto así que vamos a jugar en lugar de comerme el peón voy a venir por el mate voy a jugar dama e5 para venir por el rey que está indefenso ahí sin problema dama aquí jaque ok rey a2 como le damos mate aquí a ver al fil c2 creo que al fil c2 es la forma más rápida o no b4 vamos a jugar b4 b4 para que el rey no tenga no tenga escondite con mi peón y ahora a ver está atacando al peón pero pues no tampoco es algo de importancia vamos a jugar dama e2 pero entonces me está comiendo una a3 vamos a defender el primero acá para que no pase nada h3 ok eso no me interesa no hay ningún problema y vamos a procurar como darle mate con la dama y el al fil debería ser bastante bastante pronto al fil c2 y amenazo dama dama b3 y después dama b1 mate vamos a jugar eso no parece que tenga forma de evitarlo al fil a4 bueno me sacrifico la torre porque ya el mate está muy cerca le como la torre y a la siguiente le voy a dar el mate me sacrifica el al fil ahora pues igual lo como sin ninguna clase de problema ahora me regreso para amenazar otra vez el mismo mate y ahora si ya no lo puede evitar dama b3 el rey tiene que ir a a1 y dama b1 mate bueno fue una partida bastante interesante estratégicamente todos los planes que seguimos el tema principal fue aquí la seguridad del rey que siempre estuvo un poquito inseguro por la diagonal sobre todo del al fil entonces ese es un tema típico en la defensa francesa esa diagonal blanca que luego en ocasiones como en esta partida queda débil y podemos sacar provecho de ella ahora vamos a jugar contra una jugadora un poquito más difícil que es la jugadora lee que tiene 2000 de elo o sea ya es más fuerte que la anterior así que vamos a tener que concentrarnos un poquito más contra ella vamos a darle elegir vamos a comenzar jugando otra vez como les digo si juegan e4 juegan e4 siempre e5 vamos a continuar atacándole recuerden que cuando somos blancas debemos procurar mantener la iniciativa creándole problemas al rival en cada oportunidad aquí jugamos caballo f3 atacando al peón de ese el lo defiende es la jugada normalita ahora vamos a jugar la italiana aquí hay muchas opciones podemos jugar d4 que es conocida como escocesa podemos jugar al fil b5 que digamos que es la más empleada no sé si la más empleada pero la considerada como la más fuerte o la principal al fil b5 que es la española o la rui lópez también se conoce así vamos a jugar la italiana que es más clásica al fil c5 nos jugó la yuocopiano y aquí hay muchas muchas posibilidades podemos jugar c3 podemos jugar d3 podemos jugar el caballo a c3 el enroque corto vamos a jugar c3 para jugar d4 en algún momento ok vamos a jugar enroque corto d4 hay varias opciones vamos a jugar d4 agresivo jugar al fil d6 no es lo mejor y tampoco es lo más lo más jugado lo normal es que si me comen d4 pero bueno al fil d6 si criticamos una jugada pues hay que tratar de castigarla si no nos parece bueno o nos parece que hay algún defecto hay que tratar de sacar provecho de él en especial si nos parece mal la de al fil d6 pues hay que tratar de que este al fil está bastante mal colocado porque está estorbando al peón dd y si el peón dd no sale el al fil dc8 tampoco por lo tanto se va a retrasar en el desarrollo y si este al fil lo saca por fianchetto se parece bastante antinatural así que vamos a dejar que eso siga así y nos podemos enrocar no sé si sea posible sacrificar este peón o si sea conveniente más bien más que posible conveniente vamos a calcular un poquito lo que pasa es que creo que le tengo un doblete si yo me enroco por ejemplo y él me llega a comer el peón dd4 creo que yo le puedo comer n5 y si me come con al fil por ejemplo creo que tengo la jugada dd5 pero no estoy tan seguro creo que si dd5 es que dd5 amenaza muchas cosas amenaza al caballo que está indefenso en e4 amenaza al al fil que está en e5 que está defendido por el caballo pero está atacado doble ahora por mí y también amenazo mate en la casilla f7 así que no parece que pueda proteger todo por lo tanto según mi cálculo aunque es un cálculo un poco rápido y superficial pero mi cálculo me dice que el peón no se lo puede comer o no le conviene o al menos tengo mucho contrajuego mucho ataque así que voy a enrocar voy a dejar el peón gratis bueno se lo comió así que no hay necesidad de de castigarlo porque no lo capturó ahora hay que hay que ver si me conviene comer pero casi siempre lo mejor si una pieza está mal colocada es dejarla mal colocada una pieza de él me refiero porque si comemos me puede comer con al fil con caballo también y si le como con caballo me come con al fil y el al fil queda pues más o menos bien colocado aunque creo si vamos a hacer un pequeño cálculo si yo le como peón por peón le estoy atacando a dos piezas eso ya es un doblete vale tiene que comerme con algo porque porque de lo contrario pues le como una pieza y si me come con caballo creo que le puedo jugar caballo por e5 me juega al fil por e5 le juego f4 y después de que el al fil se quite a d6 le puedo hacer un doblete con e5 pero se salva porque tiene al fil c5 al final y me da un hack y creo que ya ahí se acabaría un poquito mi ataque pero tenemos que calcularlo si no 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 me gusta tanto mejor voy a seguir desarrollando mis piezas voy a jugar la torre a e1 simplemente defendiendo a mi peón ok h6 h6 es una jugada profiláctica profiláctica quiere decir que se adelanta a mi jugada o a mi posible amenaza y la evita antes de que esta suceda lo que probablemente pensó y es muy probable que yo lo iba a hacer al fil g5 era una jugada muy normal clavando al caballo de f6 recordemos que una clavada es una amenaza a una pieza que no puede moverse porque atrás está una que vale más por lo tanto es mejor que se quede ahí y permita ser capturada ahora después de h6 pues hay que seguir con el con el plan este peón está defendido suficientemente con dos piezas así que no hay necesidad vamos a llevar al otro caballo a d2 el plan de este caballo es bueno lo que les comentaba como el alfil se puso en d6 bloqueando al peón de d7 ahora este alfil tuvo que buscar otra salida extra pero no parece lo más normal lo que les iba a comentar ahora es que el camino de este caballito suele ser este tanto en la italiana como en la española puede ir a d2 luego va a f1 y más adelante va a g3 o a e3 dependiendo de lo que convenga pero la mayoría de las ocasiones termina en g3 y es una buena casilla porque pues defiende el peón de e4 y amenaza con saltar a f5 o h5 en algunas posiciones sobre todo a f5 así que vamos a continuar con ese plan caballo f1 amenazando con ir a g3 mientras no nos ataque nada nosotros continuamos con el plan caballo g3 a6 no sé muy bien para qué quizá para jugar me b5 pero no me molesta que me ataquen ese alfil así que vamos a continuar con el plan de ir al cabo con el caballo f5 que es lo que queríamos hacer para llevar un caballazo aquí aquí le puedo hacer un poquito fea la estructura pero le cambio su pieza horrible en d6 por mi caballazo que tengo en f5 así que no parece no me gusta en realidad vamos a quitarnos a b3 ¿por qué a b3? pues porque quiero seguir en esta diagonal que es una diagonal muy grande ahora me juega a 5 porque claramente quiere jugarme a 4 dejándome a este alfil fuera de juego si lo tengo que quitar de esta diagonal ya no me gusta el alfil en c2 no está tan claro que hace así que podemos jugar a 3 o a 4 vamos a jugar a 4 para evitar que me corran ese alfil peón por ahora voy a comer con torre porque mi alfil como digo lo quiero mantener aquí así que voy a comer con torre alfil ahí no sé muy bien para qué a lo mejor para venir a b5 y atacarme a la torre pero pues no me molesta tampoco me voy a regresar y no pasa nada está perdiendo muchos tiempos si estos dos penes no existieran mi torre podría unirse al ataque a lo largo de la fila 4 alguna casilla del flanco de rey estoy viendo si tengo la posibilidad de cambiar suficientes piezas acá para poder llevar a cabo eso ese plan comer n5 a lo mejor sea posible también veo que le puedo incluso sacrificar en h6 pero no sé si sirva porque le puedo sacrificar tanto el caballo como el alfil en h6 y me llevo dos peones pero no solo son dos peones sino que son dos peones de su enroque así que eso me da muchas chances de atacar pero no sé si estoy preparado lo que pasa es que cuando atacamos necesitamos asegurarnos de que tenemos suficientes piezas para atacar de manera eficiente porque si es un ataque nada más de 4 o 5 jugadas y después se acaba voy a terminar perdido porque voy a tener que sacrificar material así que hay que asegurarse cuando tenemos que sacrificar material hay que asegurarnos de que al menos o lo recuperamos o tenemos suficiente ataque que lo compense así que vamos a ver el caballo h4 también el caballo h4 tiene la idea de llevar de llevar mi dama aquí y luego ag3 pero no no parece muy claro tampoco está muy interesante la posición yo creo que si voy a hacer eso el caballo h4 se ve un poquito aventurado pero me gusta me gusta la pinta que tiene porque mi torre también puede pasar por tercera fila creo que puedo atacar con varias piezas ahí vamos a jugar que va a h4 que es lo peor que puede pasar ok eso ya lo veíamos venir vamos a tener que regresarnos ni modo a 1 como me quiero mantener esta diagonal voy a jugar al fil a 2 ni modo con la pena vamos a tener el al fil medio raro ahí pero vamos a dejarlo en a 2 lo que quiere es abrir la posición en el flanco de dama porque es donde él tiene cierto contrajuego pero yo no quiero porque tengo el ataque en el flanco de rey o la iniciativa al menos así que vamos a procurar no hacer eso aunque aunque está perdiendo porque si le como aquí y él me come con al fil le gano fíjense yo le como con peón si él me come con al fil al fil por a 3 yo le hago al fil por a 3 y él no me puede hacer al fil por a 3 porque le hago al fil por f7 y le termino ganando la torre de a 3 espero que me hayan seguido con la variante así que parece un peón gratis así que me lo voy a comer peón gratis es peón gratis ahora es al fil gratis ¿no? me lo como y como les digo si me come de torre al fil por f7 ¿no? no sé por qué se la dejó o no sé que me estoy perdiendo yo pero miren si yo le hago al fil por f7 es jaque tiene que quitarse el jaque a fuerza y entonces torre por torre porque está indefensa entonces me voy a llevar un peón y una torre a cambio de un al fil o sea son 6 puntos a cambio de 3 eso es muy conveniente para mí no sé por qué una jugadora de 2000 de elo se dejaría eso o si lo considera bueno pero yo lo voy a hacer al fil por f7 me coma con lo que me coma me como la torre y ahora tengo calidad de más calidad limpia de más ni siquiera me se llevó un peón nada tenemos 6 peón en los dos no tengo calidad y peón de más todavía o sea estoy completamente ganado a menos que lo arruine yo por algún error que cometa la posición está claramente ganada así que hay que intentar llevarlo a cabo a ver qué podemos jugar aquí el caballo ya quedó un poquito mal colocado porque lo que pasa es que antes el centro estaba hasta cierto punto seguro porque el alfil de d6 impedía la ruptura que ahora me acaba de hacer pero ahora que el centro ya está este pues está abriendo mi caballo h4 va a ser requerido en el centro porque el ataque en el flanco de rey iba a tardar todavía así que vamos a tener que llevarlo de vuelta a f3 es lo más probable ah bueno es que me están atacando el peón de 4 con 2 tengo que tomar cartas en el asunto si le como con peón me come con con dama probablemente le como con peón y luego le como el otro peón yo creo que si me conviene simplificar la voy a comer peón por peón peón por d5 caballo pues bueno me comió con caballo tampoco hay gran problema ahora lo que yo estaba viendo es que si me comía con caballo yo tenía peón por peón porque este peón parece gratis está atacado por 2 está atacado por mi peón y por mi torre y únicamente lo defiende su caballo así que si le como con peón no veo como me pueda además su caballo no iba a decir que está clavado pero no la dama está defendida por el caballo pero tengo un peón pasado un peón pasado es aquel que no puede ser defendido no puede ser parado perdón por ningún otro peón ningún peón rival así que peón por peón parece la jugada correcta aunque tiene g6 que me ataca a un caballo y si lo quito me come al otro con la dama bueno ahí ya tenemos algo que calcular porque los caballos están defendiendo uno a otro si me atacan a uno y lo quito el otro queda indefenso y el problema es que los dos están atacados por la torre y por la dama que podremos jugar aunque tengo jugadas intermedias le puedo avanzar el peón si peón por peón peón por peón tiene que jugar g6 está jugando muy raro caballo de 7 simplemente me ofrece cambio de caballos y ya pues si le cambio ¿no? ¿por qué no le cambiaría si tengo tengo ventaja? recordemos que cuando tenemos ventaja de material la simplificación es una buena alternativa o sea mientras menos piezas queden mejor para el que tiene ventaja de material es más fácil de hacer valer esa ventaja pues caballo por caballo ¿por qué no? uy la verdad la verdad hay que confesar que no vi ¿qué pasaba? ah ya ya es que pensé que me podía comer con dama en e7 y me dobleteaba a la torre y al caballo ni siquiera presté atención a eso un grave error mío pero ahora que lo veo no funcionaba porque su caballo ed5 quedaría indefenso y me lo iba a comer con la dama por eso con dama no podía comer afortunadamente para mí porque fue un error no considerarlo una opción ahora vamos a ver tenemos muy buena posición ahora este caballo si está clavado con la torre así que debe tener mucho cuidado él debe tener mucho cuidado no puede quitarle caballo c4 sería una jugada ganadora si no fuera porque está el alfil que me come pero a ver cómo podemos sacar provecho de esto estoy pensando en incorporar al caballo ya sea por f5 o g6 al ataque o al menos al centro del tablero así que creo que caballo f5 debe ser la jugada si caballo f5 debe ser la jugada vamos a hacerla torre f7 ok ahora podemos fíjense que interesante puedo jugar por ejemplo dama g4 que amenaza caballo por h6 porque porque el de g7 quedaría clavado si yo juego dama g4 clavo al peón de g7 y amenazo caballo por h6 ganándole la calidad porque sería un doblete al rey y a la torre de f7 así que caballo digo dama g4 parece interesante parece muy interesante además dama g4 ayuda a jugar c4 que es un doblete a las dos piezas menores es muy tentadora así que la voy a hacer dama g4 ah bueno hay que confesar que esa no la vi pero como digo los intercambios de piezas me convienen sobre todo si es la dama si le intercambio la dama finalmente ya no va a tener ninguna especie de contrajuego así que claro que le voy a comer y quedo con la calidad de ventaja simplemente voy a retirar a mi caballito de la amenaza la voy a quitar al centro ataco al alfil y además apoyo mi peón para el avance así que estoy o debería estar completamente ganado pero nunca hay que confiarse siempre hay que quedar con la hay que quedar con la idea clara que es lo que queremos hacer ahora si juego de 7 luego el peón me podría jugar por ejemplo torre torre de 7 y me bloquearía el peón o le puedo seguir avanzando aquí hay que considerarlo bien porque si avanzo el peón nada más por avanzarlo y luego no termino coronando me lo van a comer y sigo teniendo ventaja decisiva pero pues porque es sacrificar mi peón no hay necesidad yo creo que si lo puedo avanzar porque queda defendido por 2 de todos modos está defendido por mi caballo y por mi torre ok ahora juego torre f8 ahora que lo pienso a lo mejor haber dado el jaque en a8 primero hubiera sido buena idea a ver le voy a atacar el alfil porque me molesta que esté en la misma diagonal que mi peón así que le voy a atacar el alfil con torre a4 ok se quitó eso eso me gusta que ya no esté atacando a mi peón por rayos x ahora mi peón y es está un poquito más seguro ahora le voy a atacar ah bueno el caballo no se lo puedo atacar no se lo puedo atacar pero lo puedo correr con c4 pero el caballo iría a b6 y me atacaría a la torre y al peón simultáneamente lo que parece que me gana un peón si le juego es 7 primero parece que me estoy complicando un poquito la vida aquí le puedo intentar sacrificar este peón a cambio de este peón por ejemplo le juego c4 me juega caballo b6 y le juego torre a7 caballo b6 me ataca a la torre y al peón como dijimos entonces torre a7 contraataca al peón de c7 así si me come el uno yo me como al otro creo que eso voy a hacer para no complicarme tanto la vida c4 es la que esperábamos caballo b6 como les digo me ataca uno y yo le ataco al otro así que voy a jugar torre a7 tal como lo había planeado bueno esa es otra que no vi muy mal por mi me está atacando al caballo d4 y me sigue atacando al peón de c4 pero de todos modos creo que tengo suficiente ventaja a ver es que este peón debe ser mi carta fuerte para ganar porque está tengo mi torre en séptima que es muy fuerte tengo mi torre en la columna abierta y no solo está en la columna abierta sino bueno semi abierta digamos pero apoya a mi peón recordemos que los peones pasados tanto míos como de mi rival siempre debo colocar mi torre detrás si es para apoyar a mis propios peones pues para para irlos defendiendo en todo el camino y si es para en el caso de los peones del rival también tengo que defenderlos que pararlos en este caso o atacarlos desde atrás porque de esa forma el peón no puede atacarme nunca a la torre porque está por detrás vale entonces aquí estoy considerando avanzar el peón pero también estoy considerando jugar el caballo a c6 cuál será mejor creo que avanzar el peón si avanzar el peón si la torre juega a e8 miren si yo juego peón e7 y él juega torre 8 creo que mi caballo encuentra un buen camino en b5 y d6 atacando a la torre que está bloqueándolo así que creo que voy a ganarle una calidad así que vamos a jugar e7 si me come el caballo pues ya voy a tener dos calidades de más bueno vamos a continuar con el plan que teníamos que era jugar el caballo el caballo a b5 y el caballo d6 vamos a ver si termina funcionando o no caballo b5 ok caballo c8 pero pero no me amenaza nada ¿no? porque este peón está defendido doble torre c7 debe ganar la partida fácilmente torre c7 al fil por ok ahora fíjense muy bien puedo comerme este caballo y si él me come con la torre ahora yo puedo puedo coronar el peón y ganarle la torre pero también puede comerme a este cuate ¿no? al caballo o sea si yo le hago torre por me puede comer al caballo con el alfil y defiende a su otra torre está jugando muy bien la parte final y yo estoy jugando mal porque esa ventaja debería haber sido suficiente para ganar pero a ver todavía tengo ventaja suficiente para ganar pero ya no tanta como antes creo que todos modos torre por caballo es la buena así que vamos a hacerla alfil por como les digo esa parecida la evidente y ahora le puedo cambiar torres él me va a comer con alfil y ahora si quiero le puedo ganar algunos peones con torre c5 que le ataco a estos dos el viejo truco del ataque doble me bajo a rey f7 pero tres peones contra uno debe ser ganador no estoy jugando lo mejor estoy jugando haciendo lo suficiente para ganar pero se puede haber jugado mucho mejor vamos a jugar torre c5 que es lo que queremos hacer atacando a este y a este bueno me como al peón más sano y después me como al peón de g5 ahora el de g5 y como les digo tengo tres peones contra uno no jugamos lo mejor pero llegamos a una posición fácilmente ganada ahora simplemente hay que ir con el rey recordemos que en el final de partida el rey también tiene que participar así que hay que sacarlo vamos a jugar f4 para sacar el rey por acá me está atacando me está atacando en teoría pero está defendido por el peón así que eso ni me preocupa juego rey f2 simplemente g4 g4 h4 y debería ganarse bastante fácilmente rey e3 h4 esa no es una amenaza porque está defendida por la torre h5 ok voy con mi rey sigo con mi rey ok pues ya es hora de de quitar la torre de ahí torre g6 y ahora pues si quiero quitar mi torre para venirle a dar jaque pero si la quito en este momento me comen este peón así que no puedo hacerlo de inmediato a ver me estoy metiendo más problemas de los necesarios bueno vamos a hacer jugar f5 para venir a defender a este peón con mi rey y después quitar la torre les digo que me estoy creando más problemas de los necesarios rey g5 y ahora si la torre puede entrar por séptima lo que quiero es eso justamente llegar a la séptima fila y quitar al rey de aquí para poder pasar con mi propio rey ah bueno aquí puedo darle jaque directo ok ahora si quito mi rey directamente a g6 me están comiendo en g4 que como digo de todos modos debe bastar para ganar porque la ventaja es bastante pero vamos a ver de qué forma podemos ganar la idea aquí es ganar de una forma fácil aunque no sea no resulte la más rápida según el módulo pero hay que hay que jugar de una forma muy clara que tengamos un plan muy claro nosotros aunque no sea el mejor pero que tengamos un plan claro vamos a jugar si jugamos h6 parece que nos puede comer y nosotros tenemos rey f6 que parece una buena jugada rey f6 parece que gana a ver o rey por peón no creo que me estoy complicando demasiado me estoy complicando demasiado ahora vamos a perder un tiempo con torre c7 a ver dónde va el alfil ok ahora creo que puedo jugar ya tengo rey g6 y si me come en g4 tengo torre f7 creo que esa jugada es clave torre f7 y después me como a este con jaque lo que pasa es que si yo como por ejemplo aquí torre por g7 tiene alfil por h5 o alfil por f5 y mi rey tiene que estar defendiendo la torre parece que la posición se complica bastante pero si yo doy jaque primero con la torre en f7 creo que puedo comerme el peón sin que me gana ninguno así que torre f7 debe ganar rey e8 y ahora si me como al peón con la torre si me lo como con el rey perdería el peón de h5 que de todos modos sigue ganado o aparentemente sigue ganado pero no hay necesidad así que torre por y debería ganar fácil ok ahora si me quito hasta acá y ya nada más basta con que o puedo avanzar mi peón también incluso si puedo avanzar mi peón h6 h7 h8 y parece que ya nadie lo para en este caso aunque me haga por ejemplo alfil por por f5 me lo como con el rey y la torre está protegida con el peón así que parece que no hay ningún problema aquí ok si le avanzo el peón ahora si tiene alfil por f5 pero no parece importar porque yo no me voy a comer al alfil pero si voy a jugar rey aquí amenazando mate y también con coronar así que creo que me voy a quedar en un final de torre y rey contra rey solito donde debería ganar muy fácil así que vamos a hacer eso h7 me va a comer en f5 y juego rey f6 si lo que esperábamos rey f6 amenazo mate acá bueno tal cual dijimos me sacrifica el alfil pero ahora está en un final de torre contra torre contra nada rey y torre contra rey solo este mate es muy fácil ya nada más hay que hacer la barrera más chiquita recordemos la barrera más chiquita no es la forma más rápida pero como les digo la forma más fácil si vamos con el rey vamos con el rey ok ahora ya tenemos mate muy pronto damos hacke aquí ahora como lo que queremos es dar mate queremos que el rey de él se ponga justamente en la misma línea que el mío a eso se le llama oposición para que cuando eso suceda yo ponga mi torre en la columna a y sea hacke mate vale entonces para obligarlo a que se venga a la casilla a6 basta con que perdamos un tiempo sobre la misma línea en la fila 8 a cualquiera por ejemplo g8 el rey tiene que venir h6 y ahora finalmente podemos jugar torre a8 dando hacke mate ¿por qué? porque es hacke mate porque está atacado por la torre le quita toda la columna y estas tres casillas marcadas en rojo no las puede no puede acceder el rey a ellas porque está el otro rey que lo impide por lo tanto este es un hacke que no se puede quitar por lo tanto es hacke mate vale bueno pues fueron partidas bastante complicadas me compliqué quizá yo mismo porque las partidas estaban fácilmente ganadas desde mucho antes pero entré en complicaciones y quizá no jugué lo más preciso porque en ocasiones yo no creo que hubiera necesidad de haber llegado a un final de torre y rey contra rey solo pero bueno es lo que sucedió y una vez que entramos en ciertos problemas hay que resolverlos espero que les haya gustado todo el video fue un video un poquito largo si tienen cualquier duda sobre los conceptos que vimos aquí o sobre las ideas o los consejos que damos pues pónganlo en los comentarios y con gusto les responderé no olviden darle like al video suscribirse compartir y activar la campanita amigos nos vemos a la próxima